Oración del estudiante. Padre nuestro que estás en las clases, santificada sea la pereza. Venga a nosotros las vacaciones. Hágase del descanso tres horas. Perdona a nuestros profesores, como nosotros perdonamos al que inventó el estudio. No nos dejes caer en un examen y líbranos de perder el año. Amén.